Gracias a Cristo en esta tarde, que preciosa la unión que planeó Dios para su iglesia, para sus redimidos, para aquellos que le amarían y estarían pendientes de sus vidas, de darle a Él la gloria y la honra. Gracias a Dios por este momento tan especial. Antes de que los jóvenes salgan a sus clases, porque vamos a empezar una etapa muy especial en este mes, donde vamos a estar trabajando directamente con ellos, con temas que les van a ayudar para su crecimiento espiritual. Así que, antes de que se vayan de este lugar, ¿qué le parece así? Agradecemos a Dios estar aquí en este lugar, por la fortaleza, por la vida, porque pudo pasar probablemente varias barreras que se le atravesaron para poder estar aquí. Señor, muchas gracias porque nos permitiste reunirnos en esta tarde. Te pedimos que tu bendición fluya para tus hijos, Señor, que se han esforzado para estar aquí en este lugar. Bendice a cada uno que ninguno, Señor, haya venido en vano, que ninguno haya venido, Señor, sin que tú le bendigas, sin que tú le prosperes, sin que tú hagas una obra en su vida y en su corazón en esta tarde. Habla a los jóvenes en sus clases. Habla, Señor, a los que nos queremos aquí en este santuario, en el nombre de Jesús, para que tu palabra sea de bendición para sus vidas. Y a mí, Dios, dame gracia, dame palabra para poder, Señor, transmitirla para tus hijos. Y también para aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dele la mano a su vecino y así en el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces a prepararnos para seguir adelante, perdón, con este estudio que estamos teniendo pueden tomar sus lugares, mi recomendación, ya la vamos siempre, ¿verdad? Siempre, trate de estar en un solo lugar, si no es necesario, moverse no lo haga, porque la palabra de Dios es muy importante. Vamos a seguir en el capítulo 3 del libro de los Romanos, donde hemos estado estudiando este capítulo que realmente tiene grandes sorpresas para nuestras vidas. No sé cuánto tiempo nos tome, pero creo que podemos durar el tiempo que sea necesario, siempre y cuando Dios esté edificándonos con su palabra. Se me quería acabar la garganta antes del tiempo. Y estamos en el versículo 24, ¿se recuerdan? La semana pasada. Donde dice que siendo justificados gratuitamente fue algo que realmente creo Dios comenzó a mostrarnos, algo muy importante a través de esta enseñanza. Y hablamos de que como no solamente Jesús, nuestro Señor, sufrió como ejemplo para el cristiano, sino mucho más importante como un sustituto del cristiano. En el tiempo de Moisés, todos los que buscaban el perdón de Dios, buscaban un sustituto para que ellos pudieran alcanzar la remisión. Y el sustituto era un cordero. Allí, en ese cordero, se llevaba el pecado de aquel que iba y lo ofrecía. O sea que el cordero era el sustituto, el que cargaba con los pecados. ¿Qué culpa tenía un cordero por el pecado del hombre? Porque tenía que pagarlo él. No era justo. Y era la forma en que ellos eran perdonados, sus pecados justificados. Y podían a través de esa forma encontrar el perdón. La idea era cargar con los pecados. Y Jesús fue el sustituto que vino a este mundo para cargar con el pecado del hombre. Cargar con los pecados, ¿qué implicaba? Ser castigado. O sea, ser castigado por ellos, para que ellos pudieran obtener la justificación y el perdón de sus pecados. Entonces, implicaba ser castigado por ellos. Y Cristo, dice la Biblia, llevó la condena, llevó la condena, llevó el castigo, llevó el sufrimiento y llevó la vergüenza. Porque esto era lo que implicaba el sustituto. Que tomaba el pecado del hombre. Y esto sucedió en el lugar de los creyentes. Y fue de esta manera, como decíamos, que se satisfizo o se cumplió, se llenó la justicia de Dios. Y la expiación de Jesús fue suficiente para deshacer por medio de su sangre los pecados del mundo entero, no solamente de una persona en específico, como lo era en el Cordero. Sino para deshacer los pecados del mundo entero. Y se llevó a cabo esto en favor de todos los que vendrían a creer, es decir, a los que Dios eligió para su gloria y para su amor. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, leemos en la Biblia, la palabra de Dios. Primera de Timoteo, 2, 6. Vaya conmigo a esta porción de la Biblia, donde dice, el cual se dio a sí mismo, escuche usted, se dio a sí mismo en precio de rescate por todos. Jesús se dio a sí mismo en precio de rescate. Ustedes saben lo que implica ser rescatado. Yo no sé hasta qué medida, hasta qué capacidad, todos los que han conocido a Jesús han podido entender lo que significa ser rescatado. Cuando alguien es rescatado es porque estaba en una gran necesidad, porque estaba a punto de morir. No sé si le tocó ver las imágenes de las personas que fueron, de muchas personas que fueron rescatadas en Texas. Imagínese usted que el agua vaya rebasando a los límites, donde usted pueda mantenerse con vida. Entonces, quiere decir que ahí es donde surge la necesidad de que sea usted rescatado. A mí me gustaría que toda la iglesia, que todos los creyentes, que todos los que aman a Dios pudieran tener esa visión de lo que Jesús hizo con sus vidas. De lo que Cristo hizo con aquellos a los cuales vino a salvar y a rescatar. Que estábamos realmente hundidos en el pecado. Que cuando Él lo rescató, hizo algo precioso, hizo un gran evento, un gran rescate. Hizo una gran obra cuando lo hizo con nosotros. O sea, cuando a mí Cristo me rescató, hizo una gran obra conmigo. Pero probablemente yo ya no estuviera ni vivo. Por el estilo de vida que yo vivía a tan corta edad. Entonces, el rescate viene con la intención de recordarnos que estábamos realmente hundidos. Y que necesitábamos la ayuda de alguien. Si los hijos de Dios olvidan este principio en sus vidas, se van a ser unos hijos de Dios muy indiferentes. Si se les olvida lo que Jesús hizo con ellos, y dejamos que se retome el estilo de vida que antes vivíamos. Entonces, quiere decir que nos vamos a convertir en hijos indiferentes. Que no vamos a apreciar el servicio a Dios. Que no vamos a disfrutar del servicio a Dios. Y cuando no se disfruta del servicio a Dios, yo creo que es una gran tragedia entre los hijos de Dios. O sea, que la expiación de Jesús venía con la intención de hacer un rescate. Donde estábamos nosotros realmente en una gran necesidad. Y desde ese día que sucedió eso con nuestras vidas, nos dimos cuenta que realmente Jesús hizo una gran obra con nosotros. Yo puedo decir hasta este día, hasta el día de hoy, que Cristo hizo una gran obra conmigo. Sin necesidad de yo tener que pagar absolutamente nada por el rescate que Él hizo por mi vida. Por el rescate que Él hizo por mi alma. Yo no tuve que hacer nada para que Dios me rescatara. O sea, lo hizo gratuitamente por nosotros. Imagínese usted, la condena yo puede caer sobre el mundo, entendiendo, dándose cuenta y descubriendo el gran favor que hizo Jesús a favor de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿cómo escaparemos? Si tuviéramos en poco una salud tan grande que Jesús vino a ofrecernos. Dios vino a ofrecernos de ser una gran salud que debemos nosotros de apreciarla, de no olvidarla y de mantenerla presente todos los días de nuestras vidas. Primera de Timoteo 4.10. Da usted una vuelta a la Biblia. Dice, por esto aún trabajamos y sufrimos a propios porque esperamos en el Dios viviente, el cual es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. O sea que ya pagó el precio para que todo el mundo sea salvo por él. Pero no todos han creído. No todos han creído a lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Por eso decía y decía, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Por eso hace una diferencia entre aquellos el cual vino Jesús a salvar, pero hace la diferencia entre los que creen y los que no creen. Los que creen son aquellos que toman muy en serio lo que están haciendo cuando se habla del servicio a Dios. Cuando se habla de predicar, cuando se habla de poner por obra, cuando se habla de apreciar la palabra de Dios, cuando se habla de la gran obra que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En Tito capítulo 2, versículo 11, dice también de esta manera, Tito capítulo 2 y versículo 11, Tito 2.11. Para que cada uno de nosotros vayamos tomando en cuenta todo lo que Dios está haciendo por cada uno de nosotros. Jesús es el gran maestro y nosotros somos los que estamos allí entendiendo, dándonos cuenta, reflexionando acerca de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Cuando dice el apóstol, cuando dice el apóstol, justificados gratuitamente, tome en cuenta lo que Jesús hizo para poder entender que fue realmente gratuito sin tener que usted pagar el precio por eso. Dice, dice porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Pero que es lo que trae la salvación después de que se manifestó, después de que creímos en ella, después que recibimos la salvación. La salvación dice, versículo 12, enseñándonos, o sea, la Biblia tiene que ser la instrucción, la Biblia tiene que ser nuestra enseñanza, enseñándonos que renunciando a la impiedad, o sea, dejar de actuar como impío. Que enseñándonos que renunciando a los deseos mundanos, cuáles son los deseos mundanos, los deseos que tenemos nosotros de que se desemboque el monstruo que hay dentro de nosotros, que se desemboque en las pasiones, en el placer, en todo lo que quiere, porque hay un monstruo dentro de nosotros que le gusta eso, que le encanta eso y que, sin embargo, hemos aprendido a través de la instrucción de la palabra de Dios, a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para empezar a vivir en este siglo, dice el apóstol, templada, justa y piamente, usted solo no lo va a poder lograr. Tiene que usted ser instruido, la Biblia es el libro más precioso, el que tiene las instrucciones que se necesitan para poder aprender, porque para poder renunciar a ese tipo de vida, para poder dominar lo que hay dentro de nosotros, se necesita la instrucción de la palabra de Dios. Cuando se habla de esta enseñanza, se habla de un entrenamiento espiritual al que nosotros nos hemos entregado. El cristiano tiene que entender estos principios básicos necesarios para poder sostenerse sirviendo a Jesús. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, hablando naturalmente de esto, tenemos que darnos cuenta que Jesús hizo algo que nosotros realmente lo necesitábamos. todo lo que hizo fue a nuestro favor, todo lo que hizo fue para ayudarnos, todo lo que hizo fue para que el hombre pudiera tener y desarrollar las capacidades espirituales que tiene cada uno. Y la razón por la que muchos no desarrollan esas capacidades espirituales es porque no se entrenan en ellas o porque no las creen o porque las oyen y no las ponen en práctica. Pero los hijos de Dios tenemos que hacer la gran diferencia en el mundo. Los hijos de Dios tenemos que ser personas entrenadas, capacitadas, que cada vez que llegue a nosotros el ofrecimiento del enemigo para que nosotros nos desviemos de la instrucción de lo que Dios está haciendo con nosotros, le hagamos caso a Él y nos perdamos de lo que Dios está haciendo. Y primera de Juan 2, 2, dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice, sino también por los de todo, absolutamente todo el mundo. Y en esto sabemos nosotros que hemos conocido a Dios. ¿Cuál es la forma de decir yo he conocido a Dios? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Cuando una persona dice yo conocí a Jesús, ¿qué es lo que sigue? Que aprende a guardar sus mandamientos. Es lo que está diciendo el apóstol Juan. O sea, si yo he dicho que he conocido a Dios y que le he conocido, nosotros vamos a reflejar este conocimiento que tenemos y esto que estamos profesando, guardando sus mandamientos. Porque el que dice yo he conocido a Dios, o sea, soy cristiano, pero no guardo ni uno de los mandamientos, entonces dice que eres mentiroso. O sea, no hay verdad en ti. La verdad no está en tu vida. La verdad no está funcionando en ti. Has oído la verdad, pero nada más la has oído. No has dejado que se apropie de tu vida la verdad. No has dejado que la verdad funcione en tu vida. Cuando la verdad no funciona en nosotros, entonces tampoco vamos nosotros a funcionar para Dios. Es inevitable que funcionemos para Dios. No podemos funcionar para Dios si la verdad no está funcionando en nosotros. Entonces, realmente lo que está diciendo el apóstol, el que dice que es cristiano y que dice que ha conocido a Dios, tiene que andar como Cristo anduvo. Tiene que aprender a guardar los mandamientos. Tiene que aprender a entrenarse en ese ambiente espiritual en el cual Dios está trabajando con nosotros, con todos los hijos de Dios. En el capítulo 4, de primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, imagínese usted, que Dios envió a su Hijo, un Ejército del mundo, para que vivamos por Él. Versículo 10. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él los amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sabe de dónde viene la palabra propiciación? De lo que significaba el propiciatorio que estaba en el tabernáculo que Moisés construyó. O sea, que Él es el propiciatorio donde está la presencia de Dios. Por eso cuando Dios dice que Él, nosotros hemos conocido a Dios, entonces hemos entendido que Él hizo la propiciación, como sea, Él hizo el sacrificio necesitado para poder nosotros tener acceso a la vida espiritual que tenemos que aprender a desarrollar los hijos de Dios. Yo creo que los cristianos, muy poco están desarrollando las habilidades espirituales. Y lo digo con tristeza porque es verdad eso. Nos ganan más las habilidades que tenemos nosotros en el ambiente emocional. Tenemos nosotros el sentido de la supervivencia que puede apoderarse de nosotros y olvidar el área espiritual en la que nos estamos entrenando. El espíritu o la habilidad o el espíritu de supervivencia, cuando se apodera a nosotros, nosotros creemos que si servimos a Dios 100% no vamos a poder sobrevivir. Y cuando esto comienza a suceder en la vida de un cristiano, ese espíritu de sobrevivencia que tiene le hace creer que para poder servir a Dios es muy enfadoso, probablemente que es muy cansado, ¿para qué tanta iglesia? Si dejo de trabajar para ir a la iglesia, me voy a morir de hambre. Y entonces el espíritu de sobrevivencia comienza a apoderarse de nosotros y comienzo a perder las habilidades espirituales que necesito desarrollar para poder creer a Dios y para poder entender que Él dijo, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás, yo te lo voy a suplir. Pero no creemos en eso, creemos más en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias habilidades. Somos tercos. No como las mulas, porque las mulas no son tercas, no es verdad eso. Las mulas son mansas. Yo no sé por qué dicen eso. Dicen eso porque no caminan para atrás. Y deberíamos entonces ser como las mulas. Ustedes saben que una mula cuando se fleca hasta se pueden ir rayadas las patas y no pasan para atrás. Yo creo que el concepto está un poquito equivocado. Aquí no son niños. ¿Quién conoce las mulas? La verdad que así son. Es la pura verdad. No se molestan, se les digo, hay que ser como la mula. Por eso es que tendremos que entender nosotros que las habilidades espirituales son desarrolladas probablemente entre los cristianos un 35% por lo mucho. Vamos a preocuparnos por eso. Vamos a preocuparnos por desarrollar esas habilidades espirituales. Y entender que el pecador recibe este regalo de la gracia de Dios solo por medio de la fe. La santificación, que es una obra que Dios está haciendo justos a quienes Él ya ha justificado gratuitamente. Escuche esto. Quiero repetírselo nuevamente. El pecador recibe este regalo de la gracia de Dios solamente por medio de la fe, por medio de creerle a Dios. Porque nosotros, para poder allegarnos a Dios, tenemos que creer que le hay. Si no creemos que hay un Dios en los cielos, ya desde ese principio ya ama más las de perder. Por medio de la fe. O sea, la santificación es una obra solo por medio de la fe. Si usted no cree, usted no se va a santificar. Así de sencillo. Porque dice la Biblia que la fe es por el oír la palabra de Dios. Y si a usted no le gusta leer la Biblia, si no le gusta leerla, pues entonces, ¿cómo va a crecer en la fe? ¿Y cómo va a creer que hay un Dios? Si no le gusta la Biblia. Si la tiene arrumbada en la casa, viene allá de telarañas y ni siquiera la usa. Entonces, ¿cómo es que es cristiano? Si es cristiano, solamente se puede entrenar con la Biblia, con la palabra de Dios. Tiene que creerle a ella. Si nosotros no creemos que hay un Dios y que es galardonador de aquellos que le buscan, desde ese principio nosotros ya llevamos un retroceso para poder crecer espiritualmente. Nos vamos a quedar chaparros, enanos y no vamos a alcanzar las cosas espirituales. Y decíamos que la santificación es una obra de Dios. La santificación es una obra que Dios está llevando a cabo en nosotros para hacer justos a quienes Él ya ha justificado. y lo hizo gratuitamente por su gracia. O sea, la justificación es un regalo gratuito y es, créame, un regalo muy, pero muy generoso de Dios. Es un regalo muy generoso que Dios otorga al pecador arrepentido que cree en Él. o sea, básicamente el cristiano tiene que fundamentarse en la fe. ¿Por qué cree usted que hay tantas ideas en el mundo para poder creer a Dios? ¿Por qué cree que hay tantos ídolos? Porque muchos no tienen fe para creer a un Dios que no ve. por eso quieren un sustituto para adorarlo y de eso se aprovecha el diablo de muchos. Muchos para poder identificarse con el cristianismo utilizan un fetiche cruciforme, utilizan una paloma, utilizan un pescado. ¿Por qué? Porque quieren ver algo para identificarse con Dios y eso no es fe. eso no es de la fe. De hecho hay una estación que se llama The Fish. No, si la han escuchado porque se llama así, digamos, por el pescadito ese. Increíble. Pero mire usted hasta dónde se ha metido el enemigo para engañarnos y para hacernos creer que lo vamos a hacer a través de un símbolo. Ya no creemos en la Virgen pero tenemos la crucesota enfrente de nosotros. Ya no creemos en San Pudas Tadeo pero tenemos un pescadote en la casa para identificarnos con el cristianismo. El Dios de amor ya no cree en 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 los ídolos romanos pero está metiendo ídolos a su casa sin darse cuenta que no es esa forma en la que nosotros tenemos que identificarnos como cristianos como cristianos tenemos que creer ciegamente que existe un Dios y que Él está en espíritu trabajando por la iglesia que está en espíritu por eso dice Juan 4 24 que Dios es espíritu y los que le adoran tienen que hacerlo en espíritu y en verdad porque de tales adoradores busca Dios que le adore sin utilizar absolutamente nada que dañe su mente sin utilizar absolutamente nada que dañe su fe porque si usted cree en algo que ve ya no es fe así de sencillo se lo digo ya no es fe ya usted está utilizando una un ídolo para para decir que se está allegando a Dios está utilizando un medio para interferir con Dios o para poder tener perdón una comunicación con Él cuando la Biblia habla de la cruz de Cristo habla lo que significaba ser crucificado no del fetiche cruciforme sino que habla del sufrimiento que tenía que padecer una persona que era condenada a muerte por eso cuando nosotros decimos llevar la cruz de Cristo a veces es dolor ¿por qué? porque sufrimos en un mundo que va en contra del cristianismo porque sufrimos con un mundo que va en contra de nuestra fe y porque somos perseguidos por causa del nombre de Jesucristo y no tiene nada que ver con una cruz o un fetiche cruciforme ¿qué implicaba ser crucificado? ¿alguien me puede dar una expresión? le hacían muchas cosas ¿qué era una de las cosas que le hacían a uno que iban a crucificar? díganme lo azotaban ¿qué más? lo hacían cargar una cruz donde lo iban a colgar ¿qué más? lo apillaban ¿mande? le quebraban los pies ¿qué más le hacían a los que crucificaban? ¿mande? los maldecían hasta los escupían díganme usted ¿no era realmente un sufrimiento? un sufrimiento era realmente un sufrimiento porque eran condenados a muerte entonces el pecador recibe este regalo de la gracia de Dios por medio de la fe la santificación decíamos es una obra para ser justos a quienes él ya ha justificado gratuitamente por su gracia o sea es un regalo muy generoso que Dios otorga al que se ha arrepentido y ha recibido a Cristo en su corazón que cree que sin méritos que sin obras humanas puede obtener la redención redención es una palabra griega y significa oígame bien pagar el rescate necesario para obtener la libertad ahora si entendemos mejor lo que es la redención se lo voy a repetir nuevamente pagar el rescate necesario para obtener la libertad de un prisionero o de un esclavo entonces quiere decir que vino a redimirnos de la esclavitud en la que nosotros nosotros estábamos pagar el precio necesario necesario para poder liberarnos de la prisión de la esclavitud en la que nos encontrábamos eso es lo que realmente significa redención pagar 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 el rescate necesario para obtener la libertad de un prisionero o de un esclavo eso significa redención y el único pago adecuado para redimir a los pecadores de la esclavitud del pecado y su castigo que merecía porque estábamos presos y nos lo merecíamos y realmente estaba en el juicio de Dios sobre nosotros teníamos nosotros que por naturaleza pagar por ese pecado pero sin embargo sin embargo perdón hubo alguien que pagó por medio de nuestra redención el pago necesario para poder salir de la esclavitud y para poder salir de la cárcel para poder ser librados del pecado y de la muerte escuche esto por eso dijo Jesús yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia para que tengan vida y la tengan en abundancia o sea vino a redimir a los pecadores de la esclavitud del pecado y su castigo merecido pero Jesús nuestro Señor Él fue el que vino a pagar esa deuda que nosotros teníamos con Dios Jesús fue el que hizo posible esto es el castigo merecido ese pago necesario ese precio requerido por Dios fue en Cristo Jesús y esto fue pagado a Dios por medio de Jesucristo para poder satisfacer su justicia perfecta y esta justicia se asegura por medio de la fe solamente hubo alguien que pagó el precio que merecíamos nosotros pagar por eso por eso es que Jesús viene a formar una parte tan importante de nuestra vida porque Él es Él es el que nos rescató Él es el que pagó el precio Él es el que derramó la sangre Él fue el que hizo posible que nosotros pudiéramos tener acceso a Dios de otra manera no pudiéramos Él es el camino Él es la verdad Él es la vida y nadie puede tener contacto con Dios o tener acceso a Dios si no es por el que pagó el precio por nosotros el precio de redención por nuestros pecados bendito su nombre en esta tarde precios o sea fuimos justificados gratuitamente gratuitamente por su gracia por la redención que es en Cristo Jesús estamos en el versículo 24 muy bien estamos en una estrella ¿verdad? estamos en una escuela y estamos aprendiendo de una forma profunda lo que Dios quiere mostrar y enseñarnos a cada uno de nosotros versículo 25 al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia atento haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados ay ay esto está precioso número uno pudiéramos decir la primera etapa del versículo a quien propuso o significa a quien puso a quien Dios determinó que pagarían el precio de rescate por la propiciación por la por el sacrificio necesario este gran sacrificio del que la Biblia habla de Jesús no fue ofrecido en secreto este gran sacrificio que Dios mostró lo hizo de una manera pública de una manera donde Él se mostró ante el mundo para que todo el mundo entendiera para que todo el mundo viera donde está la fórmula para poder nosotros alcanzar nuestra salvación Él se mostró en público en el Calvario y fue puesto en la parte alta de un monte para que Él fuera realmente exhibido no lo hizo de una forma secreta sino que se mostró en público en el Calvario para que todos pudieran ver que ahí estaba la fórmula que se necesitaba para poder adquirir salvación para nuestras vidas propiciación la segunda parte del siglo un aspecto crucial del sacrificio de Cristo porque esta palabra alude a la idea del apaciguamiento o sea satisfacción en este caso la muerte violenta de Cristo satisfizo la santidad que había sido de alguna forma nada por el hombre ¿sabe lo que significa esta palabra? pudiéramos decir que satisfació completamente el sacrificio de Jesús la santidad ofendida de un Dios santo el hombre había ofendido a Dios el hombre había pecado contra Dios pero nadie absolutamente nadie había todavía pagado el precio para que se obtuviera la redención y el perdón de la santidad que se había ofendido porque se ofendió al Dios que es santo entonces quiere decir que la santidad ofendida de Dios necesitaba un sacrificio perfecto para levantar aquellos que estaban en muerte en pecado en desolación en total y absoluta pérdida en sus vidas haga de vuelta que andábamos buscando la forma de sobrevivir sin que nadie nos ayudara sin que nadie nos nos pudiera a nosotros brindar una ayuda por eso es que cuando nosotros vemos el sacrificio en la cruz del calvario el sacrificio de Jesús es un sacrificio perfecto y hecho dice la Biblia una sola vez dice que con un solo sacrificio hecho una sola vez alcanzó para el perdón del mundo imagínese usted la perfección de la santidad del cordero que se ofreció la Biblia dice que fue el cordero perfecto que no tenía mancha que no tenía contaminación que estaba preparado no solamente para traer el perdón a los judíos sino que tenía la capacidad de ofrecer el perdón por todo el mundo por todos los pecadores imagínese usted el contraste del cordero que se santificó que se preparó que se perfeccionó para ofrecerse para deshacer la obra del diablo y la obra del diablo estaba funcionando en todo el mundo sin que nadie la detuviera sin que nadie le pusiera un alto a lo que el enemigo estaba haciendo con todo el mundo sin que nadie le pusiera un alto y tenía la licencia para hacer con los hombres lo que él quisiera pero cuando llega el cordero santo ofrecido en favor de los hombres para que pudiera a través de un sacrificio destruir dice hebreos capítulo 2 versículo 14 117 para destruir por medio de muerte al que tenía el imperio de la muerte imagínese usted al que reinaba en la muerte que es un imperio es donde hay un rey y que tiene sus subordinados y que trabajan para él ya sabían que el diablo está bien organizado que él es el príncipe y lo tiene también Cristo habló de diferentes ¿cómo le pudiéramos decir? ¿más de? rango rango de diferentes rangos en el ambiente espiritual cuando Jesús habló de esto dijo que había que había espíritus engañadores que tenían una misión específica para trabajar con las personas cuando se presentó delante de Dios que dijo yo induciré acá y le dijo que voy a ser que espíritu de mentira o sea le voy a barrar la lengua para que comience el mentiroso yo induciré acá voy a ser espíritu de mentira a lo mejor en cada uno de nosotros existe un rango que probablemente quiere siempre predominar cuando veo el mentiroso diga andale eres hermano de acá y tienes el espíritu que envió Dios a acá mentiroso entonces quiere decir que existen rangos cuando una persona sobresale en alguna área de su vida es porque son espíritus que tratan de gobernar las vidas potestades espíritus que se mueven en los aires dice la Biblia entonces es un mundo espiritual que se mueve en los aires ustedes no los pueden ver pero existe un imperio que gobierna tierna en el mundo espiritual así como nosotros estamos desarrollando en nuestras vidas un ambiente espiritual que está predominando en nosotros también en los aires hay un gobierno espiritual que pelea en contra de lo espiritual que ustedes están adquiriendo de Dios ustedes tienen que aprender que cada vez que llegue el desaliento a sus vidas es porque hay un ambiente espiritual que está tratando de predominar en ustedes cuando queremos nosotros preferir o cuando queremos mejor quedarnos en casa y que venir al servicio es porque hay espíritus que están queriendo detenerte para que tú no sigas adelante ¿por qué? porque hay un mundo espiritual que nosotros no vemos pero que está predominando en el mundo cuando llega Jesús a destruir al que tenía el imperio de la muerte esa saber al diablo entonces se abrió la oportunidad de poder derrotar ese mundo espiritual que predominaba sobre el mundo o sea que la victoria de Cristo va mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginarnos y los hijos de Dios si no entendemos ese gobierno espiritual que hay no vamos a poder convertirnos en hijos vencedores usted tiene que entender que hay un mundo espiritual que le rodea que no lo puede ver que no lo puede tocar es más usted ni siquiera ni siquiera puede enfrentarse al diablo porque no lo ve si lo viera pues yo creo que usted lo noqueara pero ¿dónde está el diablo? ¿cómo se mueve en nosotros? ¿cómo nos ataca? ¿cómo es que quiere gobernarnos? Él utiliza nuestras emociones nuestros sentimientos y nuestros pensamientos para gobernarnos si usted no se entrena en estas áreas de su vida espiritual usted nunca va a aprender a pelear la buena batalla yo se lo digo por experiencia a través de mi vida espiritual a través del tiempo que yo he servido a Dios he tenido que enfrentarla con esos espíritus con el espíritu de saliento pero el espíritu el espíritu de pesadez el espíritu de cansancio el espíritu de chisme porque también es un espíritu que a veces quiere predominar el espíritu que hay y moviéndose en medio de nosotros siempre quiere predominar siempre quiere venir a destruir la paz de Dios entre nosotros entre la iglesia de Cristo por eso cuando usted oiga este tipo de comentarios este tipo de gente es porque se está dejando gobernar por esos espíritus por esos espíritus y se deja vencer y nosotros tenemos que entender perfectamente ese mundo espiritual que existe pero que nosotros no podemos enfrentarnos con ellos porque dice la Biblia que nuestra lucha no es ¿contra qué? contra carne y sangre entonces ¿contra quién es nuestra lucha? con esos espíritus ahora entiende por qué dice la Biblia que nuestra lucha no es con carne y sangre a la luz estaba Dios mío ¿a qué se refiere? ¿qué será? y todavía no lo entendía que se trata de un mundo espiritual que está predominando en el mundo y que se ven los efectos donde esos espíritus están gobernando ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta que esos espíritus están gobernando en las vidas de las personas por la forma en que se mueven por la forma en que actúan por la forma en que hablan por la forma en que ellos se están desarrollando usted los puede detectar ¿sí o no? usted puede detectar una persona que no sirve a Dios puede ser muy fácil en cuanto abre la boca y dice Dios mío este no creo que sea cristiano ¿verdad? entonces se mira el efecto de lo que está gobernando a las vidas por eso nosotros tenemos que mirarnos donde quiera que andemos si se machuca un dedo cuidado no vaya a gritar diga Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? ahí Dios o cuando viene el trío y se le atraviesa un chinito tenga paciencia si tiene chance de rebásalo pero tenga paciencia aquí es donde nosotros tenemos que aprender que los espíritus están listos y van a aprovechar cualquier oportunidad para hacerlo la semana van a aprovechar cualquier oportunidad para que usted comience a deleitarse en sus pensamientos van a aprovechar cualquier oportunidad para llevarlo a donde usted no quiere ir porque sabe que va a pecar contra Dios esos espíritus están preparados y listos entrenados para destruir porque dice la Biblia aquí vino el diablo a tres cosas básicas matar hurtar y destruir pero dijo Jesús yo he venido para que tengan vida y donde se mueve este ambiente en el ambiente espiritual en los pensamientos que son espirituales las emociones que también son espirituales si nuestras emociones están gobernadas por el Espíritu de Cristo nuestras emociones nos van a llevar a la perdición si nuestros pensamientos no están entrenados en el Espíritu de la Palabra de Dios esos pensamientos nos van a llevar a pecar contra Dios cuando alguno dice que es tentado dice Santiago no diga que es tentado de Dios sino que de su propia concupiscencia dice Santiago es atraído y cebado Santiago 1 versículo 11 y 12 creo que es cuando alguno dice que es tentado no diga que es tentado por Dios sino que cada uno es como dice atraído y cebado ¿sabe por qué dice la palabra cebado? porque cuando se hacían competencias para jalar una cuerda la llenaban de cebo para que se resbalaran sus manos y usted no pudiera ganar o sea que el cebo sirve para resbalarse o sea cuidado con los resbalones tenga mucho cuidado es que estamos diciendo cosas reales cosas que son verdaderas y que ustedes tienen que conocerlas también nuestros amados hermanos que nos siguen a través de las redes sociales aprendan a pelear la buena batalla pelear la buena batalla significa mantenerte íntegro mental espiritual y físicamente por eso es que allí es donde se pelea la buena batalla allí es donde los hijos de Dios se entren allí es donde los hijos de Dios tienen que aprender a pelear la buena batalla y descubrir ese reino espiritual que hay en el mundo que obra en contra de nosotros que obra en contra de los hijos de Dios o sea que Dios apaciguó el pecado y lo hizo utilizando un cordero perfecto oigan bien para que la santidad ofendida de Dios fuera podemos decir para que la ira de Dios en contra de nosotros fuera tranquilizada dice la Biblia que éramos hijos de ira por naturaleza como los demás o sea como los del montón pero cuando vino Jesús la ira de Dios en contra de nosotros se apaciguó y vino a ser paz vino a darnos la pacificación vino a darnos el perdón de nuestros pecados y ahora y ahora podemos nosotros tener comunión con Él gloria al Señor o sea que la santidad ofendida de Dios y la ira de Dios que estaba en contra de nosotros vino Jesús nuestro Señor apaciguarla por medio por medio de muerte el equivalente hebreo de esta palabra se usaba para describir decíamos el propiciatorio la palabra propiciación cubierta de el arca de el pacto sobre esta arca se rociaba el sumo sacerdote la sangre del sacrificio del animal el día de la expiación por los pecados del pueblo en este tiempo era el adorador y no Dios quien tenía la responsabilidad de apaciguar la ira del Dios ofendido pero en realidad el hombre es incapaz de satisfacer la justicia de Dios el hombre por naturaleza por naturaleza es incapaz de satisfacer la justicia de Dios dice Hebreos capítulo 10 vamos con esta última porción de la Biblia porque a mi me encanta predicar dice capítulo 10 versículo 1 porque la ley teniendo la sombra de los bienes vendideros no la imagen misma de las cosas nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se allegan pero estos sacrificios versículo 3 cada año se hacen en conmemoración de los pecados porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados por lo cual entrando Jesús en el mundo entrando en el mundo dice sacrificios presentes por el pecado no te agradaron más me apropiaste cuerpo holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron entonces dije eme aquí en la cabecera del libro está escrito de mí para que haga a Dios tu voluntad diciendo arriba sacrificio y presentes y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron los cuales se hacen según la ley entonces dije eme aquí para que haga a Dios tu voluntad oiga bien quita lo postrero para establecer quita lo primero para establecer lo postrero versículo 10 en la cual voluntad escuche esta palabra somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una sola vez hecha una sola vez así que todos sacerdotes se presentan cada año ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados pero este hablando de Jesús habiendo ofrecido todos los pecados un solo sacrificio para siempre está sentado a la diestra de Dios esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados o sea a usted y a Dios aquí encontramos a Dios como el único arquitecto de la salvación sólo Él puede salvar el mundo solamente Él solamente Él solamente en Cristo hay salvación dice en 2 Corintios 5 18 por último 2 Corintios capítulo 5 y versículo 18 y con esto terminamos gracias por su paciencia y todo esto es de Dios el cual nos reconcilió o sea aquí está lo precioso de esto Dios nos reconcilió o sea la santidad nos de vida de Dios por fin por fin tuvimos reconciliación con Él nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación o sea usted 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 tiene palabra para que otros se reconcilien con Dios que está haciendo con ella está haciendo que otros se reconcilien con Dios con la palabra que usted está recibiendo o sea fue Él quien lo hizo Cristo Cristo es la propiciación para todos absolutamente para todos así que Él es la propiciación y dice en Juan 637 el que a mí viene yo no lo he hecho fuera ahora sí entendemos realmente lo que Dios está haciendo con nosotros Dios se ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre versículo 25 donde estamos para manifestación de su justicia atento haber pasado por alto escuche usted pasó por alto con su paciencia todos nuestros pecados pasados si alguno ya está en Cristo nueva criatura es todo su pasado Dios ya lo perdonó Dios gracias por eso no sé si quiere darle gracias a Dios por eso gracias gracias con esto terminamos en esta tarde estuvimos estudiando capítulo 3 número y nuestra cuarta etapa del capítulo 3 de el libro de los romanos Dios mío ahora que estoy estudiando esto digo Señor cuánto voy a durar con este libro no sé cuándo pero espero que lo estemos disfrutando todos están disfrutando de la palabra de Dios como yo así como yo lo estoy haciendo entonces démosle gracias a Dios por lo que hemos escuchado en esta tarde Señor te doy gracias gracias porque ahora entiendo lo que estás haciendo conmigo ahora entiendo que viniste a derrotar el ingenio de muerte que reinaba sobre ti no tenía escándalo no había foro a escapar de ti estábamos muertos en delitos y pecados pero tú no rescataste sí Señor que eres lo que hiciste con nosotros cambiaste nuestro lamento en bailar cambiaste tu esperanza en el cielo ahora en el cielo está tu presencia en el cielo viene la gloria y el amor en el cielo